¡No desayunaste! ¡Ni siquiera te bañaste! ¡Y tenemos que ir en chinga a la escuela otra vez tarde! ¡Mami, detente! ¡Tengo que decirte algo! ¡Qué putas madres tienes que decirme en este momento! ¡Se me olvidó la mochila en la casa! ¡No me pegues! ¡Abre la puerta Trevor! ¡Te voy a dar una chinga!